¡Suscríbete al canal! Cristina, por favor siéntate y espera a que el resto termine, ¿ya? Sigue, por favor Aparte de bonita, muy inteligente Hasta que por fin terminaron Ya me estaba estresando tanto que esperamos Cristina, ya basta Que si terminas pronto los exámenes es porque copias Y bien lo sabes No me digan nada Chicos, pueden salir un momento al baño a distraerse Mientras yo reviso sus exámenes Y de paso, se preparan para la siguiente prueba Vane, Vane ¿Estás enojada conmigo? Qué bueno que estoy enojada contigo Me molesta Me molesta que te haces pasar por una persona que no eres Y te haces la muy inteligente en el aula Pero ni siquiera estudias para los exámenes Ay, pero Vane ¿Qué tiene de malo eso? Además, la única que sabe que copio eres tú Así puedo presumir ante los demás Y ante la maestra No, Cristina, no puedes Y al menos si vas a copiar Deberías quedarte callada Y no sentirte orgullosa por copiar en los exámenes Ya sé Tú lo que tienes es envidia Claro Me envidias porque yo soy más inteligente que tú Y sabes muy bien que hasta para copiar Se necesita ser inteligente Y yo lo soy Cristina, yo no le tengo envidia a alguien Que su único logro es copiar Mira, Cristina, hazme caso Yo te puedo ayudar a estudiar si quieres Pero esa no es la forma Ya basta, Vanessa No eres ni mi mamá para estarme dando consejos ¿Y sabes qué? Ya no quiero ser tu amiga Ah, y cuidadito con andar de chismosa Vanessa ¿Es verdad todo lo que escuché? No Profesora, hay que escuchar Pero nada de eso es cierto Yo sé que es tu amiga Y tú la quieres mucho Pero tapándola así No la vas a ayudar en nada Dime, ¿es verdad? ¿Cristina copia los exámenes? Sí, profesora, es cierto Y varias veces le he dicho que no lo haga Pero no me quiere hacer caso Yo tenía mis sospechas Yo les di demasiada confianza A todos ustedes pensando Que eran honestos en sus exámenes Pero ahora veo que hice mal Cristina tiene que aprender Que lo que está haciendo está mal Ella dijo que es algo sin importancia Que solo son exámenes Eso no es así En la vida siempre debemos ser honestos Y si ella sigue así Va a tener problemas a futuro En su trabajo, vida diaria ¿Sabes qué? Tengo una idea Démosle una lección Profesora, no la vaya a expulsar, por favor No, no, nada de eso, Vanessa Tú tranquila ¿Sabes qué? Vamos Yo te explico cómo vamos a hacer Y cómo le vas a decir ¿Sí? Vamos ¿Estudiaron para el siguiente examen, chicos? Sí Pues desde ya les digo Que la única que va a sacar 10 Soy yo Porque pueden estudiar Todo lo que quieran Pero la más inteligente De este salón Soy yo Siéntense todos, por favor O mejor aún Levántense todos Pasen acá Los voy a revisar a toditos No quiero que nadie Copie mi examen No me parece justo, maestra ¿Acaso no confía en nosotros? Claro que no O tienes miedo O escondes algo Obvio, no Empecemos Tu turno Revise todo lo que quieras No encontré nada Listo, chicos Pueden sentarse Pasen Se lo dije No encontró nada Bien, chicos Vamos a continuar Con el siguiente examen Y cuidadito Con copiar ¿Te pasa algo, Cristina? No, no, maestra Nada Solo que Se me hizo raro Que usted se levante De su escritorio Que así nunca lo hace Pues, ¿cómo la ves? Que ya me cansé De estar sentada Así que sigan Ay, ¿y ahora cómo copio? Maestra Creo que Pamela está copiando Eso no es cierto Solo estaba buscando Un lápiz en mi mochila Pamela, deja de ver con mi mochila Revísala, maestra No tengo nada Como le dije Solo estaba buscando Un lápiz en mi mochila Y bueno Toma Sigue con tu exem Fuera con mi mochila Gracias, maestra Eres una chismosa Eres una chismosa Ya, basta Sigan, por favor Bien, chicos Para asegurarme Que nadie Copie En mi examen Los voy a cambiar De asientos Y solo se van a llevar Su hoja de examen Pero, maestra Eso no es justo Pero, ¿qué pasa, Cristina? El que nada debe Nada teme ¿Se ha escuchado eso? Ahora cámbiate Está bien Vanessa, te cambias juntos Ahora sí Pueden continuar Vanne Por favor, pásame el papelito Que está allá en el piso Vanne, por favor Solo pásamelo No te lo voy a pasar Para que te des cuenta Que copiar está mal ¿Ah, no? Maestra Vanesa está copiando A ver ¿Qué está pasando? Vanesa está copiando, maestra Yo la vi No, eso es mentira Es verdad, maestra Revísele Ahí en el pie tiene Así que era verdad Copiabas en los exámenes Ay, no, amiga No puedo creer eso de ti Eso no se hace Maestra Debes expulsarla Sí, ¿verdad? Esos actos No se deben cometer aquí ¿Hasta dónde ha llegado? Sí, qué feo, amiga Eso no se debe Ya, basta, Cristina Estoy hablando por ti No puedo creer Que hayas culpado a tu amiga De algo que tú hiciste No, maestra De verdad Yo le estoy diciendo la verdad Es ella la que siempre copia Por favor, Cristina Yo escuché todo Y esto fue planeado Para descubrir tu mentira En este momento Quieras expulsada en tu casa Así que retírate Pero, maestra ¿Por qué retíces, amigo? Maestra No es justo Tranquila, Vanessa Los demás pueden continuar Con su examen Y que les quede bien claro Que en clase No se debe copiar ¿Cierto? Al día siguiente ¡Qué bien! ¡Bani, Bani, Bani! Espera un momento Bani, te quiero pedir una disculpa Por lo que sucedió el otro día En el salón De verdad No, no quise hacerlo No fue mi intención Y a ti también, Pamela Por favor, discúlpeme, ¿sí? ¿Podemos volver a ser amigas? Sí, claro Por mí no hay problema ¿Volver a ser amigas tú y yo Después de lo que me hiciste? No, no creo Yo paso Pero, Bani, por favor Mira que yo ya aprendí la lección Ya no voy a volver a copiar En los exámenes Y además estoy haciendo Trabajo comunitario Todo para que no me voten Del colegio Por favor, perdóname, ¿sí? No lo vamos a ser amigas Lo bien merecido te lo tienes Eso te pasa por portarte así Y copiar en los exámenes Mira Ya te dije que te disculpo Pero volver a ser tu amiga no Y vámonos Porque llegamos a dar la clase Por favor, Bani Vámonos Oh, 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 oh Gracias.